Por fin, por fin termina el toque de queda. Señores, termina el toque de queda. Ya había. El Poder Ejecutivo desmontará el próximo lunes el estado de emergencia y el toque de queda, pero anunciará una serie de medidas que la población deberá cumplir a partir del martes para evitar nuevos contagios por el coronavirus. Así lo dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a quien explicó que ayer venció el plazo para el presidente Luis Abinader solicita el Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia. Destacó que se mantendrán el uso obligatorio de mascarillas y los protocolos de distanciamiento físico, así como el esfuerzo del gobierno y la sociedad para vacunar contra el COVID-19 a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Sin embargo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Juan Ariel Suero, recomendó al gobierno vacunar al 70% de la población contra el coronavirus antes de terminar el estado de emergencia y el toque de queda a partir del martes cuando inicia la libre circulación en todo el país. De su lado, la clase empresarial de Santiago, en boca del presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Sandy Filpo, aseguró que están preocupados por la eventual ocurrencia de un rebrote del COVID-19, ya que esa provincia aún no alcanza el 70% de la población vacunada. Y aquí en la provincia de Duarte apenas vamos por el 65%. Así es, debemos vacunarnos, señores, debemos vacunarnos, ya que van a quitar el toque de queda. No crea usted que el virus se ha ido, el virus está igualito. Debemos vacunarnos para que eso no es que, escúcheme, la vacuna no es que no te va a dar el COVID, sino que no vas a entrar en gravedad. Exactamente. Eso es así. Esperemos en Dios que no aumente el contagio para volver para atrás. Exacto, exacto. Y esto le va a convenir mucho a los artistas urbanos que están tocando de noche. Ya los paris van a ser más tarde, es que usted dice, ¿verdad? Claro, claro. ¿A qué no tú crees que sean los paris? No, no, no. Igual, porque tú sabes que frenaban a la dos, pero ya usted tiene la oportunidad de meter dos artistas, ¿sí? Ok, ok, sí. O los artistas hacen más paris. Hacen más paris porque tienen más tiempo. Y también para las familias que tienen personas, que tienen familia en los campos, lejos, que quieren pasar tiempo con ellos, tienen que salir con el corre-corre. Y tampoco, pues, les evita, bueno, la policía llega o nos llevan o lo otro. Tampoco correr a las tardes de la noche, ni tampoco quedarse porque no me puedo quedar aquí, porque mañana tengo que trabajar y es una manera más fácil de andar en el medio. Y menos cosas pasan. Cuando no hay menos. No, no, y también que sabe que el libre tránsito ya está a la una. Usted puede andar hasta las siete de la mañana o a las ocho de la mañana, pero usted sabe que la discoteca y esos bares van a frenar a las dos como estaba antes, que era a las dos, pienso yo. A las doce los días de semana y a las doce los fines de semana. Eso como antes, yo pienso que es así porque no puede variar, pienso yo. Pero espero en Dios que esto no aumente el contagio del COVID. No, pero eso no va a, eso no va a, para mí eso no va a ser nada porque es que estamos, normal, la gente está igual en la calle, tú me entiendes. No, no, pero en algunas partes está aumentando, en algunas partes está aumentando el COVID. No, no, que eso es un día a día. Por eso que usted tiene que vacunarse. Debe vacunarse. Todavía hay gente que se está muriendo del dengue. Claro. Y otra cosa es que todavía hay gente que ni la primera se apuesta. También. Entonces debemos ser más flexibles de la mente y de esa loquera y usted vacunarse. Ah, que esto que los otros, después cuando se están muriendo, usted dando gritos y pidiéndole a Dios, pero Dios le ha mandado un bajadero a eso y usted no ha querido ponerse la pila. Usted tiene que ponerse la vacuna para que usted esté tranquilo. Le va a dar, claro está, por lo que le da algo leve, una gripecita. Algo leve. Se vuelve inmune a eso. 15 días, malo. Claro. No, porque realmente lo quitaron ya el toque de cara porque eso ni función tenía. Si no, el punto es porque lo quitaron no significa que ya todo, ya hay que andar sin mascarilla, que ya todo terminó, sino que seguir con la media porque como dice Angel, ya es algo con lo cual tenemos que vivir, lamentablemente. Entonces ya pues han abierto todo para volver a la casi normalidad, la cual todavía no se sabe hasta cuándo pues volveremos a estar sin absolutamente nada. Pero todavía hay que mantener el cuidado y saber que podemos contagiar todavía y vacunarse, que es lo primordial, porque todavía seguimos abajo. Este pueblo todavía sigue abajo. Exactamente. Por debajo del 50% de que no se han vacunado. Tú sabes cómo se hubiese vacunado a más gente si le meten presión, porque la gente camina con la presión. Realmente. Lo hubieran trancado a las 12, como hicieron la vez, que era a las 12 el toque de queda del mediodía y todo el mundo se hubiera vacunado. Cuando lleguen al 70 lo soltábamos a las 12. Todo el mundo se hubiera vacunado. Imagínense, los dominicanos somos así, de naturaleza. Somos personas especiales. Y mira que hay que tener cuidado porque ahora le toca a los niños vacunar, ¿eh? Sí. Ya los están metiendo, el Ministerio de Salud Pública se está metiendo a las escuelas y a los colegios. Entonces ya esa franja de la población va a tener que vacunarse, porque el punto es ahora mismo vacunar para que se inicie la, ¿cómo es la palabra? Se me olvidó. La erradicación de la COVID-19 y que sea pues un virus que solamente sea algo circunstancial, así, algo que quede así de vez en cuando, ¿verdad? Claro, claro. Que algo quede como la gripe. Exacto. ¿Usted acuerda que un tiempo hubo la fiebre tifo? La fiebre tifo la me va. Al día de hoy me va, no tú estás muy gorda. A los colegios no le da eso. Porque la mea. A mí una vez. Una yaidea, tiene una yaidea. A mí me dio una vez viruela, la congestivitis también. La congestivitis. Pero nada, nada. No, no, por eso ha contido. Gracias a Dios aquí. La yaidea no te dio, que tú comes mucho. ¿La qué? Una yaidea es un parásito. A Maygara le ha dado. Un saludo a Maygara la madura ahí. Gracias a Dios, nunca he estado un interno. ¿Tú nunca te internas? Ojalá que no. Ojalá que no. Un aplauso, nunca te digas. Nunca he visto. Tú sabes. Él siendo un niño especial, nunca ha caído. Nunca ha estado un interno. No, está bien. Yo nunca he tenido ninguna gravedad de salud y casi. Tú me entiendes. Lo doy gracias a Dios por eso. No, yo mismo no me enfermo así para internarme. Los papás míos que me prepararon unos remedios rarísimos antes. Con berro y cebolla. No, no, no. Ese berro. Yo creo que fue más por... Otra vuelta que... Rábano. Remolacha. Remolacha. Con cebolla. Y te licuaban eso con zanahoria. Y esas ramas. Eso ya tú sabes. No, señores. Así es. Y debemos ponerle nuestra parte en cuanto a la vacuna para que ya estemos libres. Porque con el náver cogen ahora y de una semana y volvemos para atrás. Así es. No queremos eso. Queremos estar libres ya sin toque de queda. Que si usted... Si cogimos pandilla amable, alambé. Podemos bajar cualquier hora de para allá. Que amable no diga ni que porque ahora es una ventaja. Si tú haces cualquier pari, cualquier cosa en tu casa, tú le dices a la una, es antes la una, hay que recoger para ahí, ¿no? Pero si no hay hora, nosotros podemos ir a las cinco de la mañana. Claro, ya no, no puede decir. Tienen que irse ya. No, no, y que no tengan cuidado porque por aquí vienen las policías. Que mañana hay que trabajar y después lo llevan por ahí. No, no, como para ir a mi casa en una hora, Jehová. No, yo no. Esa es así, señora.